Que tal amigos, bienvenidos a este video Hoy vamos a aprender algo básico Simplemente a como conectar un contacto Con un interruptor en una sola placa En este caso va a ser un circuito junto Igual puede ser por separado Para nuestra conexión vamos a ocupar cable En este caso cable blanco Que es el neutro También vamos a ocupar lo que es el cable rojo Que es el cable que irá al foco O también conocido como retorno Y el cable color negro El negro en este caso va a ser la fase La alimentación son la fase y el neutro También vamos a ocupar lo que es un socket Para pues calar lo que es el interruptor Y ver que está funcionando correctamente Procedemos a incrustar lo que es el contacto en la placa Cabe aclarar que el contacto tiene que ir con la rayita más pequeña En la parte de arriba Y la raya más larga pues en la parte de abajo La raya más pequeña es la fase Y la raya más larga pues el neutro Nuestro interruptor irá en la parte de arriba Con las terminales hacia la dirección del contacto Para que nos quede más cerca los puentes Y no estemos cruzando cables El siguiente paso es aflojar los tornillos Para que el cable pueda entrar más fácilmente Y así nos agarra un poco de tiempo Más de cerca pueden notar que estos contactos Y estos interruptores tienen una señalización La fase en este caso está representada con la L Que significa la línea Como pueden ver el interruptor tiene uno de De va el retorno La L de la línea El contacto igual tiene la L Y también tiene la N de neutro Y el símbolo de la tierra física Para empezar nuestra conexión Lo que haremos es hacer un puente De lo que es el contacto al interruptor De las terminales de la fase En este caso solo vamos a atornillar El puente del extremo del interruptor Ya que del otro extremo de lo que es el contacto Falta que pues se coloque lo que es la fase principal Que es la que va a alimentar al puente del interruptor Ahora vamos a proceder a colocar lo que es la fase principal Que pues va a alimentar al puente del interruptor Y a la vez al contacto Y como les digo pueden hacerlo en un circuito por separado Porque en este caso yo les estoy mostrando un circuito junto Que a la vez no es tan recomendable Aquí pueden ver el puente Si se dan cuenta está marcado con la L de la línea Del contacto a la L de la línea del interruptor Una vez ya hemos colocado lo que es la fase principal Ahora si procedemos a atornillar lo que es la fase principal Con el puente que va al interruptor Ya tenemos la fase Ahora vamos a colocar lo que es el cable del neutro El neutro Que como dijimos anteriormente es la raya más larga Va a ir simplemente colocado donde está la N de neutro Ya que pues el interruptor no se alimenta de neutro No se tiene que hacer ningún puente Simplemente se coloca el puro cable Una vez tenemos conectado lo que son las alimentaciones principales Fase y neutro Procedemos a colocar el siguiente cable que hace falta Que es el retorno Que va al foco Pelamos lo que es el extremo del cable Una punta no tan larga Para que no vaya a quedar este Lo que es el cobre hacia afuera Para que quede bien insertado en lo que es la terminal del interruptor En este video les estoy mostrando el cable pues A simple vista Pero cuando ustedes vayan a trabajarlo El cable va a bajar por una manguera Pues que ya sea va a estar dentro de la pared O bien puede bajar por una tubería exterior En este caso estoy utilizando lo que es cable de número 14 Pero simplemente como ilustración Para contactos se requiere cable número 12 O cable número 10 Y para el interruptor pues puede ser cable número 12 o 14 Ya tenemos colocada lo que es la fase, el neutro y el retorno Ahora nuestro socket para que pueda funcionar correctamente y al 100% Necesita también lo que es el neutro Entonces vamos a colocarlo En la otra entrada de la terminal del contacto Para puentearlo al socket O bien cuando ya estén trabajando Pueden tomarla directamente desde la caja de registro Que se encuentra pues en el techo Pero en este caso como es una ilustración Vamos a hacer puente De la terminal del contacto Simplemente vamos a atornillar Que quede bien ajustado Que no quede el tornillo flojo Porque puede haber este falso contacto Entonces aquí ya tenemos lo que es la conexión lista En la parte de arriba tenemos el neutro Y la fase principal que son las alimentaciones Y en la parte de abajo pues tenemos lo que es el retorno Y el neutro que va al socket Para que nuestro foco pueda funcionar correctamente y encender Aquí pueden verlo más de cerca Pueden notar que el cable negro que es la fase Llega a lo que es el contacto Y del contacto sale un puente que va al interruptor El cable rojo Es el cable que es el retorno Que es el que hace que el foco prenda Y el cable blanco simplemente es el neutro En la parte de atrás tenemos lo que es la tierra física En este caso no la puse Pero es muy importante La tierra y el neutro Son dos cosas muy distintas Aquí tenemos nuestro probador de corriente Que nos va a demostrar Que pues nuestros cables están Pues correctamente instalados Que el neutro no se haya energizado Y ahí pueden notar que el cable negro Pues es la fase Y el neutro es el blanco Ahora vamos a calar lo que es el interruptor Para que vean que nuestro foco funciona correctamente Como pueden ver No hay corriente ni en el neutro Ni en el retorno del foco Pero al encenderlo La corriente pasa a través del retorno